Igual The Crew no puedes comprarlo ya, pero tienes un montón de opciones, juegos de PC y consola, ¿dónde va a ser si no en Instangame? Y los mejores precios, mejor servicio, link en la descripción. Y se acabó. En este preciso momento, The Crew, tras casi 10 años, injustificablemente fue borrado del planeta por un capricho de Ubisoft. Seguramente parte de lo que diga en este vídeo se ha repetido de lo que comentamos hace meses cuando se anunció el cierre de los servidores, pero da igual las veces que se diga esto, siempre son pocas. Fue, es y será siempre una vergüenza que un juego de este estilo sea Always Online, que necesite sin venir a cuenta una conexión permanente, conexión que tarde o temprano, como ocurre con todos los juegos, acabará siendo imposible por el cierre del servicio cuando ya no les salga cuenta mantenerlo activo, la empresa desaparezca o simple y llanamente, como es este caso, porque les apetece. Simple y llanamente, porque les da exactamente igual, lo cierran y ya está. ¿Por qué? Pues porque sí. The Crew no es que fuera solo mucho más que su vertiente online, es que puedes hacer el 100% del progreso de colecciones, de mejoras, de misiones, de actividades, de descubrimientos y del mapa, sin jamás tener que jugar con nadie, sin necesitar estar conectado absolutamente a ningún sitio. Puedo comprender perfectísimamente que, tras una década, los servidores dedicados de un juego al que juega ya, pues muy poca gente acaben apagándose. Pero cuando le pasa eso a un juego que nunca bajo ningún concepto necesita de esta estúpida conexión permanente, me pongo enfermo. Y es que este juego, encima, además, es mucho más que un mapa, que mucha gente dice, pero el mapa del The Crew 2 es igual, no tiene absolutamente nada que ver. Y aunque fuera así, daría igual. Este juego tiene su modo historia con su argumento, personajes, escenas, misiones, y todo esto ha sido borrado por un capricho estúpido y nada más que eso. La cosa es, por si no lo sabéis, que el modo offline existe. Esta captura de una de las actualizaciones de PC muestra, en el menú de inicio, la posibilidad de arrancar sin conexión con su progreso desde cero y guardado local. No hacía falta ninguna captura, desde luego, para demostrar que un juego de este estilo perfectísimamente puede funcionar 100% offline sin conectarse a ningún tipo de estúpido servidor. Porque perfectamente esto puede ser fake, pero daría igual que esta imagen fuera fake o no. Daría igual. Eso no cambiaría absolutamente nada el hecho de que esto se ha perdido, de que este juego ha desaparecido porque sí. Es obvio que durante el desarrollo del juego, las builds no tienen que conectarse a un servidor de Ubisoft para funcionar. El coste que tiene que suponer apagar el maldito interruptor de esta estupidez de DRM tiene que ser nada y menos. Pero, sin embargo, en estas estamos. Ahora confiar en que la comunidad de moda sea capaz de desbloquear ese modo offline aparentemente existente en el código del propio juego, que está aquí, que lo estoy literalmente agarrando con la mano. Literalmente. No es una forma de hablar. Literalmente lo tengo aquí. Pero, 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 pero... Y es doblemente frustrante o triplemente frustrante esta situación cuando incluso te encuentras a gente diciendo pero da igual, pero no sabes que ya tienes The Crew 2. ¿Para qué quieres The Crew si tienes The Crew 2? Este argumento literalmente lo he leído. No está inventado para demostrar nada. Es algo tan infinitamente estúpido y digo estúpido quedándome bastante corto que no voy ni a dignarlo con ningún tipo de explicación. A algunos de estos supuestos jugadores les puedes decir que cada vez que juegas al juego y tienes que cambiar de coche va a ir un ejecutivo de Ubisoft a darle una patada en las pelotas cuando cambian de vehículo. Pero te dirán igualmente no, hombre, bueno, pues entonces no cambies de coche y ya está. Y listo. Si ya tienes la opción de no cambiar de coche. Sí, ¿verdad? En fin, es terrible. Mi canal no es un canal de salseo hablo de cosas buenas, cosas malas pero no me dedico a buscar solo la mierda en los juegos de coches o los volantes o lo que sea y estoy seguro de que más de uno que vea esto igualmente dirá vale, que sí, que ya sabemos que el juego cierra qué pesado, juega otra cosa, qué más te da, qué más te da. No voy a callarme ni media vez que esto siga ocurriendo en juegos que me importan especialmente. Es igual de vergonzoso que pase en cualquier sitio. Sea un juego que me guste, un juego que no. Pero cuando encima es en algo que me dio tantas decenas y decenas de horas de diversión en su día que alguien con corbata decidiera en su día meter esta basura de DRM y ahora eliminarlo del mapa pues me toca triplemente las narices y lo voy a denunciar tantas veces como haga falta a que no le guste bien, a que no tan bien porque este es mi canal y no pienso callarme estas basuras en la puñetera vida. Es un tema complicado porque hay gente que dice que la solución es simple no compres y ya está nunca un juego que sea innecesariamente Always Online y entiendo por dónde va esa gente yo cuando hice los primeros vídeos del último The Crew precisamente del Motor Fest comentaba la basura de que por supuesto vamos si lo era ya hace 10 años imaginaos hoy esto es Always Online con exactamente el mismo estúpido argumento que el primer The Crew o el segundo The Crew no hay ningún tipo de razonamiento lógico por lo cual todo esto tenga que ser online ninguno, absolutamente ninguno pero sin embargo pues seguimos viéndolo y todos los días más, más y más y más el mal menor es cuando al menos se molestan en parchearlo para añadir ese juego offline cuando se cierran los servidores como ocurrió con Polyphone y su Gran Turismo Sport que si lo piensas te da aún más rabia porque entonces simple y llanamente no metas esta basura de inicio y solucionado GTA Sport es un ejemplo perfecto alguien duda de que ese modo offline con avance local que se guarda en tu Playstation 4 separado del modo online con avance en la nube para jugar online y coleccionar los coches online no se podía haber hecho desde el primer día pues por supuesto que sí como bien muestra esta imagen por supuesto que puedes separar ambas historias ambos modos para no llegar al punto surrealista de que tu juego desaparezca cuando alguien le apetezca darle al botón de off en los servidores por supuestísimo que se puede es la solución más simple pero sin embargo pues eso y luego hay gente también diciendo esto de no pero claro es que no hacen esto claro es que tiene que ser online y guardado online solo porque es que si no igual hay gente que hace trucos es que claro es que igual enfermo enfermo les digo enfermo al menos hemos podido despedir este juego como se merece que es jugando y con varios compañeros por cierto de viaje un poco que se han juntado de forma aleatoria bueno que quede claro que lo que merece este juego no es desaparecer pero ya puestos a hacerlo en estos paisajes creo que no sé ha sido bastante apropiado todo esto que estáis viendo solo podrá ser guardado en un vídeo como este y en capturas de pantalla ya no vas a poder volver a cruzar estas carreteras no vas a poder elegir si ir por el carrer izquierdo o derecho no vas a poder probar otro coche a ver cómo va no vas a poder hacer estas pequeñas pruebas para superar tus récords anteriores no vas a encontrar todas las piezas de los coches secretos no vas a sorprenderte con más cosas extrañas como esta vaca gigante que hemos encontrado aquí perdida por mitad del campo y me parece muy triste triste en el sentido más literal de la palabra da pena da pena que esto haya desaparecido porque sí y si me da pena a mí que soy jugador imaginaos a la gente que estuvo años trabajando en este juego irónicamente el final de este decrío ha sido paseando por el desierto mientras amanecía no compuesta de sol sino amaneciendo esperemos que sea un indicio de que a esto le queda vida y ojalá en un tiempo podamos volver a ver la luz y ver un vídeo nuevo de este juego a ver si los modos consiguen sacar ese modo offline y eso significaría que decrío vivirá pero para siempre me parece mentira que esto a día de hoy el tema de que un juego no desaparezca esté en duda en el mundo de los videojuegos acojonante muchas gracias si os ha gustado esto como siempre un me gusta un no me gusta si no comentarios hasta la próxima adiós bye bye y